Gianni Vinci Guerra, director del Instituto Italiano de Cultura en la Ciudad de México, resaltó la importancia que tiene la participación de Italia en esta Feria Internacional de Libro y la Lectura de Morelia, una feria enfocada a fomentar la industria editorial y la lectura. Adelanta que estarán participando seis autores italianos que tienen un lazo muy especial con México. Para nosotros entonces es particularmente importante participar en esta feria, una feria que nace para fomentar el libro, la industria editorial y la lectura. Y nos interesa ser presentes y somos orgullosos y agradecemos la invitación. Como adelantó nuestro embajador Luigi de Chiara, estaremos presentes con seis autores y escritores y escritoras italianos. Todos estos escritores tienen un lazo especial con México. Algunos por ser hijos de padres italianos que en la generación pasada emigraron a México, aquí se establecieron y los hijos hoy escritores perfectamente bilingües escogieron el español como lengua para expresarse. Otros son recién llegados. Son escritores que escogieron México como su casa y adoptaron la lengua que se habla en México para construir su mundo imaginario y ficticio. Es una forma especial de literatura, literatura hecha por italianos en otro idioma. Son escritores que escogieron México como su casa y adoptaron la lengua que se habla en México. Son escritores que escogieron México como su casa y adoptaron la lengua que se habla en México. Son escritores que escogieron México como su casa y adoptaron la lengua que se habla en México. Son escritores que escogieron México como su casa y adoptaron la lengua que se habla en México. Son escritores que escogieron México como su casa y adoptaron la lengua que se habla en México. Son escritores que escogieron México como su casa y adoptaron la lengua que se habla en México.